Este miércoles 23 de agosto a las 19 horas en la Biblioteca Pública Salvador Correa de San Vicente de Tahuataua se realizó el lanzamiento del libro El Puente del Arcoiris de la escritora sanbisantana Edith Caro Molina. La verdad si yo en el 2008 publiqué mi primer libro que se llama Entre el Cielo y la Tierra. Bueno y de ahí nace toda la parte cultural y uno escribe un primer libro y después viene la inquietud de hacer un segundo. Y bueno y este libro yo lo presenté en el 2015. Lo he presentado en varios lugares, en Santiago, en otras bibliotecas. Y es un sentido, la poesía más que nada es de reflexión, es tomar temas de la existencialidad, es una forma de sanar, son varios temas que se reúnen en el libro. Que lo considero que es una forma de hacer un aporte de cierta forma a incentivar la lectura, pero también a incentivar la parte humana, a reflexionar y hacer un cambio de conciencia. Ese es el fin. Cuéntanos un poco de qué se trata El Puente del Arcoiris, cómo nace la inspiración de este libro. De tomar temas de contingencia, ese libro, mira, fue como loco, porque este fue el tercer nombre que le puse primero, porque lo postulé al fondar, con estructura. No, perdón, Antakarana, que es un nombre que nadie lo iba a entender y en el fondo es un sáncrito que también habla de conciencia. Y después estructura, que está dentro del libro del poemario. Y luego sale El Puente del Arcoiris, que es también lo que relaciona el trance que hace de cierta forma mental, emocional, tendría que meterme en una parte más filosófica del sentido del libro, que también tiene una explicación muy profunda. Tengo otro proyecto, pero está ahí, de hecho presenté igual a Rancagua, pero estamos a la espera, pero ya eso sería para el próximo año, de este año ya sé, sí, habría que esperarlo. Ese es más poesía, esa es poesía neta, esta es más prosa. Es el lanzamiento del libro El Puente del Arcoiris, de la señora Edith Caro Molina. Ella es oriunda de Bencaue y actualmente reside en San Fernando. Y la idea nuestra fue darle un espacio para que ella diera a conocer su trabajo. Las bibliotecas hoy en día están abiertas a todo lo que es arte, no solamente la literatura. Está el folclor, la artesanía, bueno, la noche de San Juan nosotros la vimos como, más que nada, para rescatar una costumbre que ya casi no se paga la redundancia, se acostumbra a celebrar. Y la idea, claro, y la idea es volver y que la gente conozca, los jóvenes de repente no tienen idea todas las cosas que se hacían en la noche de San Juan, por ejemplo. El próximo mes comienza un taller que se llama Lectores en Red, ya es un trabajo que se va a realizar con los jóvenes de la comuna. Lectores de la biblioteca, ellos van a tener un taller, les van a enseñar cómo subir a la red, red de bibliotecas públicas a través de un video, que ellos cuentan los libros que van leyendo. Usa la tecnología que es lo que a los jóvenes les gusta.